Vamos a comenzar. El día de hoy tenemos que ver el tema de filosofía en Latinoamérica y el Perú. Bueno, vamos a ver dos temas, dos problemas, fundamentalmente. El problema del origen y el problema de la autenticidad. Esas son las dos preguntas, digamos, que surgen a partir de la filosofía latinoamericana. En primer lugar, ¿cuándo comienza a haber una filosofía en Latinoamérica? ¿Cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica? Y aquí, como verás, hay dos posturas, hay dos respuestas. Los que sostienen que ya había un pensamiento filosófico antes de la llegada de los españoles que plantearían que hay una filosofía andina. Quizás alguna vez has escuchado acerca del pensamiento andino, la filosofía andina. En realidad, esta postura no es tan seguida por la mayoría de intérpretes, filósofos latinoamericanos, porque, como tú comprenderás, el pensamiento andino estaba muy ligado a los mitos, a las leyendas que narraban el origen, por ejemplo, de civilización inca. Entonces, muchos consideran que no hay un pensamiento propiamente filosófico, como si hubo en Grecia, donde los filósofos se alejaron en general del aspecto religioso, digamos, de la religión griega. Entonces, debido a esto, la mayoría considera, como tienes ahí en el punto 2, que después de la llegada de los españoles es que aparece la filosofía en Latinoamérica. O en otras palabras, que son los españoles los que traen la filosofía a Latinoamérica. Evidentemente, la filosofía europea, que en ese momento se estaba desarrollando en España. Particularmente, vamos a ver luego, la escolástica. Y el segundo problema es si existe una filosofía auténticamente latinoamericana. Es decir, los latinoamericanos han desarrollado una filosofía propia. O si más bien nos hemos limitado a copiar las corrientes filosóficas que han venido de Europa. Los que dicen que sí existe una filosofía auténtica son los... Un filósofo latinoamericano plantean que hay algunas cuestiones que nosotros hemos abordado como latinoamericanos que no han abordado los europeos. Uno de esos temas, por ejemplo, es el problema del indígena, ¿no? Sabemos que en Europa no hay tanto esta discusión acerca de la discriminación racial, ¿no? Evidentemente en Europa había discriminación, ¿no? Pero sabemos que los esclavos no eran considerados como parte de Europa, ¿no? A diferencia aquí, que a raíz de la conquista muchos indígenas fueron discriminados, fueron alejados, digamos, de la cultura, ¿no? Entonces uno de los temas que, como hemos visto hasta hace poco relativamente, es el problema cultural, ¿no? La diferenciación entre los indígenas y los españoles, ¿no? Entonces algunos sostienen que este, por ejemplo, es un tema que concierne principalmente a latinoamericanos y es un tema por el que han reflexionado los pensadores latinoamericanos que no ha pasado en Europa. Y los que sostienen que no existe una filosofía auténtica como Augusto Salazar Bondi, que es probablemente el filósofo más importante del Perú, Augusto Salazar Bondi, que plantea que no existe una filosofía auténtica, sino más bien que nuestro pensamiento es alienado, dice él, el uso de este término, en el sentido de que nos hemos dedicado a copiar, ¿no? Que básicamente siempre tenemos como referente lo extranjero y no nos hemos atrevido a razonar de manera propia, original, distinta, sino que siempre estamos copiando modelos europeos. En todos los ámbitos, va a decir Salazar Bondi, ¿no? Pero incluido la filosofía, ¿sí? Luego vamos a ver un poco más de ese tema. Entonces vamos a mencionar una vez más el problema del origen para delimitar bien estas dos etapas, ¿no? Tenemos la etapa pre-filosófica, que sería la etapa, digamos, anterior a la conquista española, ¿no? ¿Sí? Donde se considera que predominó el mito y el conocimiento técnico. Ya dijimos, muchos consideran que no había filosofía, esa es la opinión de la mayoría, por eso es que se llama etapa pre-filosófica esta etapa. La mayoría de intérpretes, la mayoría de estudiosos, la mayoría de filósofos considera que no hubo una filosofía en sentido estricto en Latinoamérica porque predominó el mito, y el mito tiene un contenido religioso importante, ¿no? Y como tú sabes, la filosofía es una forma de explicar la realidad alejada del mito, es una forma de explicar la realidad de manera racional, ¿sí? Ahora, probablemente algunos piensen en Platón, ¿no? Que Platón recurre a mitos, sí, pero no es tan así porque, al fin y al cabo, el mito en Platón es como una alegoría, ¿no? Es como una metáfora, digamos, ¿no? No tiene la intención de que tú realmente creas en el mito como tal, ¿no? Sino que sirve para explicar, ¿no? De manera más simple algo que, de manera, digamos, más racional o filosófica puede sonar un poco difícil de entender. Entonces, en general, más allá de que Platón recurra de manera, digamos, didáctica a los mitos o a las alegorías, no es que él crea realmente en eso, ni que enseñara que en eso debían creer todos, ¿no? En cambio, en el pensamiento andino, sí, el mito era algo fundamental. La religiosidad, los ritos religiosos, como tú sabes, era algo fundamental. Y aún las personas que eran consideradas más sabios, ¿no? O más sabias, las juracas, los maestros, ¿no? De esa época tenían mucha relación con el pensamiento religioso. También hubo un conocimiento técnico, evidentemente, en la época anterior a la colonia, porque vemos una serie de creaciones, construcciones que hicieron los incas que reflejan un alto nivel técnico, ¿no? Pero filosofía, en sentido estricto, no hubo. La etapa filosófica vendría con la llegada de los españoles. Entonces, como vamos a ver, surge la necesidad de comprender el nuevo mundo, o sea, de pensar cómo es y cómo debemos relacionarnos, desde el punto de vista del español, con el nuevo mundo, con los indígenas. Y una de las razones por las que va a difundirse el pensamiento filosófico va a ser por la fundación de las universidades, ¿no? En el caso de Perú, San Marcos, ¿no? Que se fundó en 1551, va a ser un lugar donde van a comenzar a cultivarse las primeras ideas filosóficas, ¿no? Entonces, las universidades tuvieron un papel fundamental en la difusión de la filosofía, ¿no? Eso es importante tenerlo en consideración. Como vamos a ver en la primera etapa de la historia de la filosofía en Latinoamérica, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora una historia de la filosofía en Latinoamérica y el Perú, ¿sí? En primer lugar, tenemos la escolástica. La escolástica es un término que hace referencia a un tipo de filosofía que se desarrolló en la Edad Media. La Edad Media, digamos, en el ámbito de la filosofía, ¿sí? La filosofía de la Edad Media se divide en dos periodos, patrística y escolástica. Patrística primero, escolástica después. La patrística es el periodo de formación de los dogmas, de las creencias religiosas cristianas. Y después viene la escolástica, que se denomina así por la palabra latina escola, que hace referencia a las escuelas de enseñanza de teología, es decir, del estudio de la religión, desde un punto de vista, digamos, más filosófico, que se desarrollaron en Europa, que luego se van a volver las universidades, ¿no? Las primeras universidades fueron fundadas básicamente por la iglesia, ¿no? Para enseñar teología. La escolástica es este segundo periodo de la filosofía medieval, que va más o menos desde el siglo 8, 9, es el siglo 14, ¿no? Pero, o siglo 15 incluso, ¿no? O sea, cuando ya aparece la Edad o la época moderna. Pero en el caso de España, bueno, todavía la escolástica era muy fuerte. Tampoco es que el cambio se da de la noche a la mañana entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. Es un cambio paulatino, ¿no? Es más, la iglesia sigue teniendo mucho poder en Europa en la época moderna, ¿no? Entonces, el pensamiento que llega, el primer, digamos, la primera filosofía, ¿no? La primera influencia filosófica que llega a Latinoamérica es la escolástica. Es un pensamiento ligado a la iglesia, a la religión, al cristianismo. Y, por eso, uno de los grandes problemas que se va a discutir aquí es a raíz de los maltratos y los problemas que hubieron en la conquista. Los conquistadores, como tú sabes, en muchos casos cometieron excesos, cometieron actos violentos, maltrataron a los indígenas, abusaron de los indígenas. Y eso no va a ser visto bien por todos, ¿no? A diferencia de lo que a veces se cree. No todos estaban de acuerdo con ese trato que se le daba al indígena. Los conquistadores llegaron con muchos religiosos que buscaban evangelizar. Uno de ellos, uno de los más importantes, fue Bartolomé de las Casas, que va a tener un famoso debate con Juan Ginés de Sepúlveda, ¿sí? Bartolomé de las Casas era un religioso, un sacerdote, que va a defender a los indígenas, que va a discutir con otros que consideraban que debía, o que estaba justificado el uso de la violencia, como Juan Ginés de Sepúlveda. Entonces, Bartolomé de las Casas era sacerdote. Él básicamente va a ver la conquista en la parte, digamos, de Mesoamérica, de México. Él va a viajar ahí, va a ver todos los abusos que se cometían contra los indígenas y va a entrevistarse con el rey, el rey de España, y le va a contar todo lo que él había visto. Y a raíz de eso también es que se dan una serie de cambios en la legislación para evitar los abusos por parte de los encomenderos y de los conquistadores, ¿sí? Por parte en general de los españoles, ¿no? Ahora, la escolástica es una etapa, ya dijimos, ligada mucho a la religión cristiana, a la iglesia. Y además es una etapa en donde predominó el criterio de autoridad. Un poco ya hablamos de eso cuando conversamos de Descartes, ¿no? Descartes, recuerda, sigue el criterio de certidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Para él, para saber si algo es verdadero o no es verdadero, yo tengo que determinar si mi razón lo analiza y es obvio racionalmente. Si algo es obvio racionalmente, entonces debo asumirlo como verdadero. Pero si algo no es obvio racionalmente, si algo no es lógico, entonces no tengo por qué asumirlo como verdadero. En cambio, en la escolástica había otro criterio, el criterio de autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que para saber si algo es verdadero o no, debo ver quién lo dice. Si lo dice una autoridad intelectual, religiosa, entonces debo asumir que es verdadero. Por ejemplo, si está escrito en la Biblia, si lo dice la Biblia, la Biblia es la máxima autoridad porque es la palabra de Dios. Entonces yo debo asumir que lo que está en la Biblia es cierto. Si lo dice Aristóteles, Aristóteles era el filósofo más importante de la segunda etapa de la filosofía medieval, es decir, de la escolástica. Se consideraba el sabio más grande de la antigüedad en esta época, en la escolástica. Por lo tanto, si Aristóteles lo había dicho, tenía que ser cierto. Si es que hubiera habido alguna contradicción o había alguna contradicción entre la Biblia y lo que decía Aristóteles, bueno, tenía que preferirse a la Biblia, evidentemente, pero no podíamos asumir que Aristóteles estaba equivocado nada más. En todo caso, tendríamos que revisar con más cuidado y ver cómo interpretar correctamente sus palabras para que, digamos, calzaran con las enseñanzas de la Biblia. Pero, bueno, lo importante es que tengas en cuenta esto. Para los filósofos escolásticos, los teólogos escolásticos, para saber si algo es verdadero hay que ver quién lo dice. Si lo dice una autoridad, como Aristóteles, como la Biblia, como un sacerdote, como un doctor en teología, como el papa, entonces debíamos asumir que era cierto. Este criterio va a ser considerado precisamente para este debate. Se va a discutir, como dice ahí, la humanidad del indígena. No tanto si el indígena es ser humano o no es ser humano. En realidad no es tan así. A veces se cree que se discutió acerca de eso y no. Porque, es más, el propio papa de esa época, el jefe de la iglesia católica, había prohibido que se pusiera en duda la humanidad del indígena. O sea, nadie podía poner en duda o insinuar que el indígena no era un ser humano. Estaba prohibido por la iglesia. La iglesia asumía la humanidad del indígena. La cuestión era, ¿qué tipo de ser humano era? Eso es lo que van a discutir Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Ya te dije, Bartolomé de las Casas va a salir en defensa del indígena y va a decir que el indígena es igual que el español. Es lo mismo. Tiene las mismas capacidades racionales, intelectuales. Es igual de inteligente. Y en algunos casos, es más, Bartolomé de las Casas va a decir, más inteligente que algunos españoles. Entonces, no hay diferencia en cuanto a su inteligencia, su capacidad intelectual. ¿Y por qué recurre a este argumento? Porque, como tú recordarás, Aristóteles dice que el hombre es un animal racional. O sea, Bartolomé de las Casas va a decir lo siguiente. Bueno, para saber si el indígena es un ser humano completo, hay que preguntarnos si es un ser racional. ¿Es un ser racional? Sí. ¿Cuál es la prueba? Todo lo que ha creado, todo lo que ha construido. Tiene una sociedad, tiene un ejército, una estructura organizacional, política, económica. Ha creado grandes construcciones, edificios, acueductos. Conoce las estaciones del año. Sabe cómo cultivar la tierra. Conoce los astros. Conoce cómo funcionan los cambios de clima, etc. Por lo tanto, eso es un ser racional. Un ser racional completo, igual que un español. La única diferencia, va a decir Bartolomé de las Casas, es que lamentablemente los indígenas no han conocido la religión verdadera, que es el cristianismo. Recién la están conociendo. Tienen supersticiones, tienen creencias ligadas a su religión, que es una religión falsa, ¿no? Pero, ¿pueden conocer la verdadera religión? Sí. Y esa es tarea de los sacerdotes, de los españoles, de los evangelizadores. Ahora, el hecho de que los indígenas no acepten fácilmente cambiar de religión no justifica que nosotros usemos la violencia para convencerlos o para hacerles cambiar de costumbres. Eso significa la guerra justa. Es decir, ¿está justificada la guerra? ¿La guerra, el uso de la violencia contra el indígena, debe aceptarse? ¿Es justificada? Bartolomé de las Casas, evidentemente, va a decir no. El hecho de que ellos no acepten la religión cristiana de buenas a primeras no nos justifica para maltratarlos. El hecho de que ellos conserven ciertas costumbres que nosotros consideramos paganas, equivocadas, incluso que nosotros podríamos considerar salvajes o no propias de seres civilizados, no nos justifica para maltratarlos. En todo caso, lo que tenemos que hacer es enseñarles, explicarles, precisamente porque son seres racionales, pueden entender por qué no es correcto lo que hacen. Pero esa es la labor de nosotros. Además, sería completamente incoherente que nosotros les hablemos de una religión de amor, donde Cristo enseña que hay que amar al prójimo, que Dios es nuestro padre, que nos ama, que nos quiere, y al mismo tiempo los maltratemos. Evidentemente es incoherente, es absurdo. En cambio, Juan Ginés de Sepúlveda va a tener una posición en contra del indígena. Él va a decir, efectivamente, Aristóteles dice que el hombre es un ser racional, pero Aristóteles también, fíjate cómo se basa sus argumentos en lo que dice una autoridad, Aristóteles en este caso, pero Aristóteles también, dice Sepúlveda, dice que hay dos tipos de hombres, hombres que han nacido para mandar y hombres que han nacido para obedecer. Los indígenas son hombres, pero no son el mismo tipo de hombre que los españoles, porque no pueden gobernarse a sí mismos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo sabemos que no pueden gobernarse a sí mismos? Porque lo que hacen va en contra de la ley natural, de la razón natural. Por ejemplo, asesinan a otros seres humanos, hacen sacrificios humanos. Ojo, estamos hablando de los distintos lugares donde llegaron los españoles, no estamos hablando solamente de lo que ahora es Perú, Ecuador, estamos hablando también de Mesoamérica, donde sí eran muy comunes los sacrificios humanos. Entonces, Juan Ginés de Sepúlveda va a decir, esas costumbres van en contra de la ley natural. Hay que tener en cuenta que Sepúlveda era jurista, era un hombre de leyes, sabía de teología, se había formado en filosofía y en teología, pero era un hombre de leyes. Y él va a decir, bueno, todo lo que hacen los indígenas van en contra del derecho, en contra de la justicia, sus actos son injustos, son salvajes, y si no entienden por las buenas, tendrán que entender por las malas. En otras palabras, él justifica el uso de la violencia, por lo tanto, para Juan Ginés de Sepúlveda, la guerra es justa. Es decir, el uso de la violencia contra el indígena es justificado. Para Bartolomé de las Casas, no. Como ya te dije, otro evento importante de este periodo es la fundación de las universidades, que va a ser el foco de discusión, de ideas filosóficas en el Perú y en Latinoamérica en general. Ahora, el segundo periodo es la Ilustración, fíjate. La Ilustración es una corriente filosófica que enarbola la idea de que el hombre es principalmente un ser racional. Es decir, que tiene las facultades suficientes para descubrir qué es lo correcto y lo incorrecto, por sí mismo. Ojo, por sí mismo. Es decir, sin necesidad de recurrir a ningún tutor, maestro, autoridad, ni nada. Los ilustrados surgen principalmente en Francia, aunque también se van a difundir las ideas ilustradas por toda Europa. Por eso, por ejemplo, Kant es un ilustrado. Hume también fue un ilustrado, escocés. Kant era alemán. Y así, la Ilustración va a llegar a distintos países de Europa y de Europa se va a trasladar a América. Van a llegar las ideas ilustradas a través de libros y a través también de criollos y españoles que estudiaron en Europa y llegaron a América con estas ideas. Van a comenzar a difundirse en distintos ámbitos, incluso en el ámbito universitario, incluso en los monasterios, en algunas escuelas, algunos teólogos incluso también van a ser ilustrados. Ahora, la Ilustración es la que genera a la larga la Revolución Francesa. Esas ideas de libertad, igualdad, fraternidad surgen en buena cuenta de la influencia de la Ilustración en Francia. Y eso va a propiciar también que estas ideas de alguna forma motiven a mucha gente aquí en Latinoamérica a buscar la emancipación de España. Además, que hay que tener en cuenta que en esta época no solamente se da, fíjate por las fechas, la Revolución Francesa, sino también la Revolución Americana, la independencia de Estados Unidos se da también en esta época, en 1776. Entonces, todo esto va a propiciar también la búsqueda de una independencia, pero en este caso de América con respecto a España. Y el principal órgano de difusión de las ideas ilustradas va a ser el Mercurio Peruano, que era una especie de revista donde se publicaban artículos de corte ilustrado por distinto tipo de personalidades, científicos, pero también teólogos, sacerdotes, que tenían un pensamiento ilustrado en esa época. Uno de los más importantes representantes de las ideas ilustradas en el Perú fue Hipólito Unán, que es considerado el padre de la medicina peruana. Padre de la medicina peruana no porque con él comenzara a estudiarse la medicina o algo así, él mismo era médico, sino porque él va a propiciar el cambio en los estudios de la carrera de medicina. La carrera de medicina era muy teórica. Por ejemplo, el propio Unánue había estudiado el cuerpo humano básicamente en libros porque estaba prohibido la disección de cadáveres para poder estudiar el cuerpo humano, la anatomía humana, por razones religiosas. Estamos en el Perú Ilustrado, pero recuerda que todavía la religión tiene poder, todavía la iglesia tiene mucho poder. Entonces, no se permitía la disección de cadáveres. Pero Unánue va a pedirle como un favor especial al virrey de esa época, Fernando de Abascal, que le permita fundar o crear una sala de disecciones que luego se va a convertir en la famosa Escuela de Medicina de San Fernando, que hasta ahora existe, son marcos. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque la ilustración fue una idea, perdón, una corriente que enarboló la idea de la razón como principal atributo del hombre para lograr su libertad, sí, pero también hay que recordar que los ilustrados recurrían mucho a la experimentación, consideraban que era importante experimentar, conocer de primera mano a través de nuestros sentidos la realidad para comprenderla mejor y por eso Hume, como tú recordarás que es un empirista, era un ilustrado también, ¿sí? Entonces, Unánue va a recibir esas ideas empiristas de la ilustración y por eso es que él se va a dar cuenta que en el caso de los estudios de medicina era indispensable conocer directamente el cuerpo humano y no solamente a través de los libros, ¿no? Entonces, gracias a ese cambio en los estudios que propicia Unánue es que es considerado padre de la medicina, pero bueno, porque digamos que crea un estudio de la medicina más moderno, ¿no? Más parecido a lo que tenemos en la actualidad. Ahora, aparte de Unánue, también tenemos a Vizcaro y Guzmán, ¿no? Ese es otro pensador bastante importante de este periodo. Juan Pablo Vizcaro y Guzmán que, como recordarás, es el que escribe la carta a los españoles americanos. Los españoles americanos, los criollos, ¿no? Es decir, hijos de españoles nacidos en América, pero que por el solo hecho de haber nacido en América tenían menos derechos que los españoles. No podían ocupar ciertos cargos de poder en el Virreinat y evidentemente eso muchos criollos lo sentían como una discriminación, ¿no? Era casi como si hubieran dos clases sociales, los españoles, españoles y los criollos, hijos de españoles pero nacidos en América y por lo tanto con menos derechos. Entonces, se va a dar una especie de enfrentamiento parecido hasta cierto punto al que se dio en Francia, ¿no? Con la Revolución Francesa. Burgueses que tenían dinero pero no tenían los mismos derechos que la nobleza. Entonces, eso va a crear el caldo de cultivo para buscar la emancipación. Precisamente en la carta a los españoles americanos Piscardo lo que hace es enumerar una serie de razones por las cuales es mejor separarse de España, ¿no? En pocas palabras lo que dice es nosotros no sacamos nada de España. España en cambio se ve beneficiada de todo lo que nosotros producimos y todo lo que nosotros damos. Por lo tanto, si queremos tener un mayor bienestar si queremos lograr un progreso en esos países tenemos que alejarnos de España para siempre, ¿sí? Bien, vamos a pasar al siguiente periodo romanticismo. Fíjate, por las fechas te darás cuenta que ya aquí se logró la independencia. La independencia se logra, digamos, en la ilustración como etapa filosófica, ¿no? En 1830 ya somos república pero como tú sabrás por tus clases de historia las primeras décadas de la república del Perú republicano no fueron fáciles, ¿no? Muchos se disputaban el poder, muchos querían ser el presidente por ejemplo en el caso del Perú, ¿no? Por eso este primer periodo, digamos, estas primeras décadas se le conoce como el primer militarismo, ¿no? En filosofía, perdón, en historia del Perú. Entonces, primer militarismo porque el Perú estuvo gobernado por militares, en muchos casos no se sabía exactamente quién era el presidente, a veces los gobiernos duraban días, semanas, meses, ¿no? Habían disputas entre caudillos militares, por lo tanto había mucho caos, mucha incertidumbre, ¿no? Mucha anarquía, no se sabía exactamente quién iba a gobernar, cómo se iba a gobernar y por eso es que también se discutía cuál era la forma de gobierno que debíamos seguir. ¿Te acuerdas que hubo una famosa disputa ahí entre San Martín, Bolívar y otros acerca de cuál era la forma de gobierno que más nos convenía? Si debíamos ser una monarquía constitucional, una república, si debía venir de Europa a un reino para que nos gobierne. Entonces, hubo mucho caos en esta época y ese caos, esa incertidumbre, esa falta de gobierno, el no saber quién era el que gobernaba, propició que algunos recordarán con nostalgia el pasado colonial. Por eso es que en esta época van a haber una serie de personajes que van a decir que es mejor que regresen los españoles y eso va a ser aprovechado por los propios españoles para intentar la reconquista. Por eso, en este periodo se da la famosa combate de 2 de mayo y una serie de intentos por recobrar el poder en estos territorios por parte de España. Entonces, como te decía, uno de los grandes problemas es qué nos espera, qué tipo de gobierno, qué forma de gobierno debemos seguir y por eso se va a dar una disputa entre conservadores y liberales. Los conservadores eran aquellos que querían regresar al dominio español, conservar las cosas como estaban antes, regresar a cómo estaba organizada la sociedad antes políticamente y acá tenemos como máximo representante a Bartolomé Herrera que era un sacerdote y la iglesia como tú sabes siempre estuvo muy ligada a la corona. Bartolomé Herrera consideraba que los españoles eran los más capacitados para gobernar y la prueba era que no podíamos gobernarnos por nosotros mismos que lo único que había propiciado la independencia era el caos y la anarquía. Entonces Bartolomé Herrera quería que los españoles regresaran porque eran los más preparados para gobernar. A eso se le conoce como soberanía de la inteligencia, es decir, a la idea de que deben gobernar los más capacitados. El soberano debe ser el más inteligente, el más capacitado. Él es el que tiene el derecho al gobierno. Eso va a decir Bartolomé Herrera, líder de los conservadores. En cambio, los liberales se van a oponer a esta idea. Los liberales, como su nombre indica, buscaban conservar la libertad que ya habíamos logrado, es decir, alejados de España. El máximo representante es Benito Lasso. Benito Lasso es un periodista que va a plantear que debemos defender como sea la libertad ganada y que la soberanía no es del más preparado, que no es exclusiva solo de un pequeño grupo, sino que la soberanía es del pueblo. Él va a hablar de la soberanía popular que se basa un poco en esta idea de la voluntad popular de la que habla Rousseau. Incluso en la declaratoria de la independencia de San Martín, como tú recordarás, San Martín dice el Perú desde ahora es libre e independiente por la voluntad popular de los pueblos, es decir, porque el pueblo lo ha querido así. Nosotros hemos independizado a Perú porque el pueblo lo ha reclamado. Fíjate, eso es la voluntad popular. Incluso hasta ahora algunos políticos dicen, bueno, nosotros hacemos esto porque el pueblo lo quiere, porque el pueblo lo ha decidido, porque el pueblo nos lo ha pedido. Esa es la voluntad popular. Entonces, los liberales apelan a la voluntad popular, van a decir, no deben gobernar los más capaces, sino aquellos que guían sus actos por la voluntad del pueblo. Si el gobernante tiene que gobernar de alguna forma es en función de lo que beneficia al pueblo y lo que el pueblo le pide. Eso es la soberanía popular. El soberano es el pueblo, el poder político recae en el pueblo. ¿Por qué un presidente es legítimo? Porque el pueblo lo ha elegido. Y por lo tanto, si el pueblo ha elegido, al gobernante, el gobernante debe decidir en función de lo que el pueblo le pida o lo que sea mejor para el pueblo. A esto hace referencia la soberanía popular, defendida por Benito Lazo, líder de los liberales. Bien, ahora vamos a pasar al positivismo. Fíjate, el positivismo comienza desde 1880. Acá ya estamos, si te das cuenta, justo en el límite del inicio de la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, empieza en 1879. El máximo representante de este periodo en el caso del Perú es Manuel González Prada. Manuel González Prada que fue un escritor, fue un poeta que sin embargo tuvo mucha influencia del positivismo. ¿Por qué te digo sin embargo? Porque, como tú recordarás, el positivismo sobre todo era una corriente filosófica que planteaba que la ciencia es la clave para el progreso de la humanidad. La ciencia. La ciencia es lo único que nos puede garantizar un verdadero progreso. El progreso de la sociedad y por lo tanto el progreso de la humanidad. Corras de Augusto Comte, que es el padre del positivismo. Ahora, te hablaba de la guerra con Chile porque esto va a marcar el pensamiento de González Prada. Recordarás el famoso discurso en el Politeama donde González Prada aborda precisamente cuáles fueron las razones por las cuales perdimos la guerra y le echa la culpa a la clase política por dos razones. Porque son corruptos y de ahí viene la famosa frase de González Prada de que el Perú es como un organismo enfermo donde se pone el dedo salta la pus. Es decir, todo está podrido. Nadie se salva en la clase política. Todo está corrupto. Esa es una de las razones por las que hemos perdido la guerra de González Prada porque los políticos piensan en su beneficio y no piensan en el Perú y por lo tanto no nos hemos desarrollado como un país verdadera que pueda realmente desarrollarse por sí mismo o progresar. Otra razón es la falta de especialización. No tenemos especialistas, no tenemos ingenieros, no tenemos militares, tenemos sacerdotes, literatos, abogados, pero no tenemos ingenieros, no tenemos técnicos. Es algo que nos falta y es algo que necesitábamos precisamente para ganar la guerra. ¿Por qué Chile ganó la guerra? En buena cuenta porque tenía especialistas, claro, apoyados también por Inglaterra que llegó sus militares, sus generales para que hicieran la guerra, pero tenían especialistas, nosotros no. ¿Y eso qué se debe? A una educación demasiado ligada a la religión y a las humanidades. Debemos buscar una educación por lo tanto, dice González Prada, más bien científica y técnica. Nuestra educación en general todavía, incluso universitaria, dice González Prada en esa época, sigue estando muy ligada a la religión. Y recuerda que el positivismo considera que la religión es el estado más primitivo de conocimiento del hombre, ¿te acuerdas? El estadio teológico. La formación universitaria en esa época seguía estando muy ligada a la religión. Y eso era síntoma de un atraso para González Prada. Por eso él consideraba, él mismo no estudió en la universidad, porque consideraba que no iba a aprender nada ahí, se formó por sí mismo, porque consideraba que la religión seguía siendo digamos, un lastre o un impedimento para el progreso del conocimiento. entonces, ¿qué promueve él? La ciencia. La ciencia es la única que trae progreso. ¿No? Eso es lo que considera él que es importante, es fundamental. ¿Sí? Bien, vamos a pasar al espiritualismo. Fíjate. El espiritualismo es una corriente filosófica europea que surge como reacción contra el positivismo. Eso lo tienes ahí en el recuadro. Surge como reacción contra el positivismo, es decir, contra este pensamiento de Augusto Comte. ¿Por qué? Fíjate, la clave está en el mismo término, espiritualismo. Los espiritualistas van a tener esta concepción que en realidad es muy antigua de los griegos. Tú te acordarás esta idea del hombre como dos elementos ¿no? Unidos. El alma y el cuerpo. O el espíritu y el cuerpo, como quieras llamarle, alma, espíritu. No importa. Lo importante es que el hombre tiene un aspecto material, ¿sí? pero también tiene un aspecto no material, ¿no? Un aspecto espiritual que no podemos negar, ¿no? Sea como quieras que quieras llamarlo, ¿no? Tenemos cuerpo pero también tenemos un aspecto espiritual, si quieres, psicológico, mental, ¿no? Y el problema, dicen los espiritualistas, con el positivismo, es que el positivismo siempre está hablando de progreso, de bienestar, pero en un sentido material. ¿La ciencia permite lograr al hombre un mayor bienestar material? Sí. Sí. nadie va a negar eso. El espiritualismo dice, sí, claro, el hombre ahora tiene mayor esperanza de vida, puede curarse de enfermedades, ¿no? Puede sobrellevar mejor su vida porque puede, la ciencia ha permitido la creación de tecnología, de aparatos que le facilitan, ¿no? su día a día, sí, es cierto, pero ese es un aspecto de la vida del hombre, ese es el aspecto material, pero la ciencia puede resolver todos los problemas, los problemas más importantes los resuelve la ciencia, para el espiritualismo no. La ciencia ha permitido avances, ha permitido mejoras en el ámbito material, pero el hombre no es sólo materia, no sólo es cuerpo, también es espíritu, es más, lo espiritual es lo más importante para los espiritualistas, ¿no? y la ciencia no atiende al ámbito espiritual del hombre, ¿sí? Es más, el propio González Prada, van a decir los espiritualistas peruanos, el propio González Prada admite que uno de los grandes problemas del Perú es la corrupción, y la corrupción no es un problema material, es un problema moral, por lo tanto, la ciencia no va a resolver el problema de la corrupción, tú no puedes resolver un problema moral, ético por medio de la ciencia, ¿quién atiende ese tema ético? ¿quién te puede formar moralmente? La religión, la filosofía, las humanidades en general, ¿sí? por eso van a decir los espiritualistas, en realidad más importante que una educación científica es una educación humanística, humanística y artística, porque solamente es en las humanidades y en el arte donde el hombre es verdaderamente libre, la ciencia siempre te enseña las cosas de una forma muy estática, algo es blanco o es negro, dos más dos es cuatro y punto, tú no puedes discutir si dos más dos es cuatro en la ciencia, en cambio en el ámbito de las humanidades, del arte, hay más libertad y por lo tanto para los espiritualistas es un ámbito donde el hombre es más creativo, más libre, más capaz de crear por sí mismo y eso es lo que debe fomentarse para el espiritualismo, la capacidad creativa y libre del hombre, ¿sí? Bien, entonces, recuerda, el espiritualismo es una corriente filosófica que surge en Europa, específicamente en Francia, pero que va a tener representantes en Latinoamérica, en el caso del Perú, Alejandro Deusto es el más importante, ¿sí? No todos los espiritualistas tienen religión, tienen conexión, perdón, con la religión o son religiosos, ojo, no todos, muchos sí, pero no todos, y por el que el espiritualismo no necesariamente tiene que ver con una cuestión religiosa, ¿sí? Muchas veces también tiene que ver con un aspecto de las humanidades, digamos, ¿no? Una relación sobre todo con la idea de que el hombre es un ser libre, que es un ser que debe desarrollar su espiritualidad, su capacidad creativa, etcétera. Ahora, Alejandro Deusto, máximo representante del espiritualismo en el Perú, va a sostener que por eso es importante una educación humanística, pero no para todos, sino para aquellos que se conviertan posteriormente en una élite, digamos, política, ¿no? Hay que educar a los niños desde pequeños, hay que primero ver quiénes tienen las mejores capacidades de liderazgo, ¿no? Y hay que educarlos en una formación humanística para que sean luego los líderes políticos, ¿no? ¿Y por qué es importante la educación humanística? Ya dijimos, porque forma moralmente, ¿no? Es más importante que el líder político tenga una buena formación moral a que tenga una buena formación científica para los espiritualistas, porque tú puedes ser un gran científico o puedes ser un gran ingeniero y puedes ser un corrupto, ¿no? Tu formación en ciencias no garantiza nada, en cambio, una buena formación moral sí puede garantizar que seas un buen líder para los espiritualistas. En la filosofía social, fíjate, espiritualismo son los primeros años del siglo XX, ¿sí? La siguiente etapa es la filosofía social, que es siglo XX, pero a partir más o menos de 1927, para adelante, ¿ya? Vamos a dividirlo en dos momentos. 1927, 1930, ¿no? Hasta 1940, más o menos, la primera etapa, ¿sí? Entre 1927 y 1930 aparecen dos grandes partidos políticos a nivel latinoamericano. En el caso del Perú aparece el Partido Socialista peruano, PSP, fundado por José Carlos Mariette, que luego, después de su muerte, se va a convertir en el Partido Comunista peruano, ¿ya? Después le cambian de nombre. Cuando él vivía era el Partido Socialista peruano. En 1928, si no me equivoco, fundan el Partido Socialista. Y el otro gran partido político que se va a crear en México es el APRA. El APRA se funda por un grupo de intelectuales de distintos países latinoamericanos que tenían la idea de que los países latinoamericanos debían unirse contra el poder de Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente, de manera aislada, cada país es muy débil. Entonces, la idea era que se unieran varios países latinoamericanos para hacer frente al poder de Estados Unidos y de esa manera fuera menos fácil para los Estados Unidos, por decirlo así, dominar a los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, el APRA se funda en México, allá de la Torre es uno de los fundadores, pero luego el APRA va a tener, digamos, su presencia en distintos países, ¿no? En el caso del Perú, por eso se llama Partido Aperista Peruano, ¿no? Partido Aperista Peruano. Bueno, ambos movimientos, ambos partidos son de tendencia de izquierda, los dos, ¿no? El APRA después fue cambiando, pero inicialmente tiene un sentido de izquierda. Allí de la Torre fue marxista en su juventud, pero va a ir cambiando de opinión y por eso es que no, a pesar de ser ambos de izquierda, digamos, no son lo mismo, ¿no? Y se van alejando cada vez más el Partido Socialista de Mariatey del Partido Aperista de Allí de la Torre. Una de las principales diferencias es que Mariatey consideraba que la revolución, como casi todos los marxistas, que la revolución debía provenir de las clases trabajadoras, del proletariado, de los obreros, ¿no? Los obreros van a buscar su liberación de la opresión, quejarse en los burgueses, los empresarios, los industriales contra ellos y van a buscar su liberación, van a, por lo tanto, realizar la revolución, van a llevar a cabo la revolución. ¿Quiénes? Los obreros, los proletarios. En el caso de ella de la torre, el APRA, ¿no? Más bien considera que la revolución tiene que ser liderada por la clase media, la clase media, ¿sí? Recuerda, el marxismo siempre está pensando en función de lucha de clases, dos clases, ¿no? Los poderosos, los dominadores y los dominados. Los burgueses y los proletarios. En cambio, en el caso del APRISMO, ellos consideran que hay tres clases sociales, ¿no? Los grandes empresarios, los grandes burgueses, ¿no? Los proletarios y al medio hay una clase intelectual, la clase media. Por eso el APRA no buscaba tanto sus adeptos en las fábricas como se hacía María Tegui, el Partido Socialista, buscaba sus adeptos en las universidades porque ahí estaba la clase media. Los intelectuales son los que tienen las armas intelectuales para llevar a cabo la revolución y también tienen las armas económicas porque la clase media puede aportar económicamente para una revolución. En cambio, los proletarios no. Por eso el APRISMO consideraba que la clase media era la que iba a propiciar el cambio, la revolución social. ¿Sí? Aparte de eso María Tegui también se da cuenta a pesar de que es marxista de que hay ciertas diferencias con respecto a la cultura latinoamericana con respecto a Europa. Uno de los grandes problemas de Latinoamérica es que hay una gran cantidad de gente que ha sido discriminada por mucho tiempo que son los indígenas. Ese problema no lo tenía Europa. Y otro tema es el campesinado porque no somos una sociedad industrializada como lo era Inglaterra. Marx escribe básicamente por su experiencia en Inglaterra, lo que ve en Inglaterra. Nosotros no tenemos ese grado de industrialización, tenemos mucho feudalismo, tenemos muchos terratenientes, no somos una sociedad industrializada entonces no podemos aplicar el marxismo tal cual, como si fuera una plantilla, un molde, dice José Carlos Mariette y por eso escribe estos siete ensayos de interpretación de la realidad peruana para mostrar qué cosa, que nuestra realidad es distinta, nuestra realidad política, económica, cultural, social es diferente y por lo tanto no podemos aplicar el marxismo a rajatala sino tenemos que adaptar el marxismo a la realidad peruana. Bueno, eso es lo que ocurre o esa es la discusión digamos de de los años veinte, treinta, cuarenta, ¿no? Luego aparecen dos corrientes, la filosofía de la liberación más o menos en 1950, la filosofía de la liberación y la teología de la liberación, ¿sí? son dos distintas, ojo, filosofía de la liberación que es creada por Augusto Salazar Bondi y la teología de la liberación por Gustavo Gutiérrez. La filosofía de la liberación en primer lugar, Augusto Salazar Bondi que plantea que, ojo, que se llama filosofía social precisamente porque el gran problema que van a abordar todos estos pensadores es la sociedad, ¿no? es la economía, la dominación, por eso ellos hablan tanto de esto de la liberación, ¿no? La filosofía de la liberación lo que plantea es que hay países poderosos que mantienen dominados a los países más débiles y precisamente la idea es que los países débiles se liberen de esa dominación, ¿sí? Perú es una cultura de la dominación dice Salazar Bondi, ¿por qué? porque es una cultura dominada, vive una cultura de la dominación, ¿por qué? porque todos sus esquemas políticos, económicos, culturales son importados y eso lo podemos ver incluso ahora diría Salazar Bondi, ¿no? Vemos que por ejemplo los latinoamericanos imitamos mucho ciertos aspectos de la cultura, de la música, la forma de hablar, la forma de vestir, lo que vemos, las películas que vemos, las cosas que leemos, tienen mucho que ver con lo que pasa en el extranjero, por eso él habla Augusto Salazar Bondi de la alienación, somos culturas alienadas, que estamos imitando lo que está de moda afuera, no somos capaces de valorar lo que tenemos acá adentro, no somos capaces de revalorar nuestra propia identidad, más bien rehuimos de eso, no por eso por mucho tiempo, por ejemplo, Salazar Bondi iba a decir, acá se ha despreciado el quechua, actualmente se le está revalorando y todo, pero por mucho tiempo se le ha despreciado, siempre, durante mucho tiempo el peruano ha visto lo autóctono como algo inferior y lo extranjero como algo superior, eso es alienación, ese querer imitar lo extranjero, eso de creer que lo extranjero es mejor, eso es ser alienado, pero esa es una consecuencia ¿de qué? de la dominación económica, por lo tanto, ¿dónde está la clave para dejar esa alienación, esa dominación cultural en lo económico? Si tú te independizas económicamente, es decir, si ya no estás dominado económicamente por las grandes potencias vas a poder liberarte verdaderamente, vas a poder ser libre, una cultura libre, verdaderamente ya no vas a estar imitando, no vas a estar simplemente copiando lo que viene de afuera, las modas de afuera, incluso en el ámbito del arte, de la literatura, de la filosofía, hemos sido meros repetidores, copiadores, imitadores de lo que viene de afuera, ¿sí? Ahora, la teología de la liberación, fíjate, teología es el estudio de la religión, esta corriente es distinta, tiene semejanzas con la filosofía de la liberación, pero es distinta, la desarrolla Gustavo Gutiérrez que es un sacerdote peruano, peruano, es un dominico, que ha tenido mucha influencia, incluso si tú lo buscas en Wikipedia lo vas a encontrar, Gustavo Gutiérrez, que ha tenido mucha influencia en Europa, y que, ¿por qué? porque ha planteado una visión distinta de la religión, de la religión cristiana, ¿el qué va a decir? fíjate, él va a decir, uno de los grandes errores que han cometido los pensadores de izquierda, ¿sí? es menospreciar la religión, todos aquellos que han buscado cambiar las condiciones económicas, sociales, de las personas con menos recursos, han menospreciado la religión porque han considerado que la religión, como dice Marx, es el opio del pueblo, es decir, que la religión le hace el juego, por decirlo así, a los grupos de poder, ¿no? para mantener su dominio sobre los pueblos, sobre los menos favorecidos, es decir, que mantiene al letargado, ¿no? con la esperanza de una vida mejor después de la muerte, están dispuestos a someterse en esta vida, a aguantar, a soportar las injusticias y todo lo demás. ¿Qué va a decir Gustavo Gutiérrez? Eso no es así, porque si nosotros leemos el mensaje de Jesús, vamos a ver que Jesús es alguien que promueve la ayuda al prójimo, es decir, promueve la acción. Él no dice simplemente ten fe y si tienes fe vas a heredar el reino de los cielos y punto, ¿no? Es alguien que toma acción, es alguien que busca aliviar el sufrimiento humano. Jesús no ve al pobre y le dice bueno, soporta y se va, ¿no? Trata de ayudar al pobre, trata de ayudar al necesitado, trata de ayudar al desvalido, al que sufre. Eso, ese es el núcleo de la enseñanza de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, ayuda al que lo necesita y si entendemos ese mensaje, dice Gustavo Gutiérrez, entonces lo que debemos hacer es imitar esa acción de Jesús, hacer lo mismo. Esa es la clave y por lo tanto la religión no tiene que ser vista como una justificadora de la opresión, sino más bien como algo que motive la acción de los cristianos para cambiar su sociedad, para acabar con la pobreza y acabar con la injusticia. Y esa es una gran ventaja que tienen los países latinoamericanos en relación con Europa, va a decir Gustavo Gutiérrez, si te das cuenta, los países europeos cada vez son más individualistas porque se alejan cada vez más de la religión, en cambio los países latinoamericanos siguen siendo países donde hay mucha ayuda al prójimo, a pesar de todos sus problemas, porque todavía hay un espíritu religioso muy fuerte, ¿no? Bien, la filosofía actual hace referencia, no es tan importante, hace referencia simplemente a los distintos ámbitos donde la filosofía en nuestros días tiene influencia, ¿no? Como la ciencia, la política, la educación. Y finalmente el problema de la autenticidad que ya lo hemos estado hablando, Salazar Bondi, recuerda, considera que la filosofía latinoamericana es alienada porque imita, imita todo lo que ha venido de Europa y de alguna forma lo que hemos visto en los periodos de la filosofía en Latinoamérica le da la razón, cómo todas estas etapas buscan, digamos, imitar las corrientes europeas nada más y por lo tanto no hay una filosofía auténtica latinoamericana y Leopoldo sea más bien que cree que sí hay una filosofía latinoamericana porque hemos pensado o reflexionado acerca de cuestiones distintas a los europeos, ¿no? por ejemplo el problema del indígena que sería un problema que jamás abordaron los europeos porque no tuvieron ese problema ¿no? ¿sí? por lo tanto para él la filosofía latinoamericana no es una mera imitación para Leopoldo o sea ¿sí? Bien aquí las claves de la evaluación ¿sí? y ya nos estamos viendo la próxima semana ¿sí? cuídense mucho chicos ya nos estamos viendo